¿Cómo están amigos catoliquillos y catoliquillas? Estoy en la parroquia San Antonio de Pado en Lima y pues me invitaron a participar en una misa tridentina y pues bueno, va a ser la primera vez que voy a ser parte de ello así que vamos a ver cómo es que vivo esta experiencia también vamos a ingresar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!